¿Qué es el texto de Olmos de Ita? Sí, me gustó mucho, me parece un trabajo importantísimo y me emociona, me emociona por todo lo que implica, por la problemática. Es una obra que me gusta mucho, desde el texto, pero ahora también disfruté mucho la puesta en escena, ya había visto una anterior, pero pues está súper padre, me encanta el uso de los objetos, en fin, me gusta mucho la obra. Pues yo me salí, porque estaba muy helado el asiento. ¿Qué haces? Me dijo mi mamá, ella sabía que estaba dibujando, era obvio, pero cuando hace este tipo de preguntas es porque quiere hablar, decir cualquier cosa. Pues, dibujando. ¿Y qué dibujas? Mmm, no sé, nada, creo que nada. ¡Gracias!